Bienvenidos y bienvenidas a nuestro campus virtual Ariana Calvo. Nuestro sitio web es ifcta.org.campus. Dentro de este sitio vamos a encontrar una página inicial, donde en el menú superior, quienes somos, con una descripción de cada uno de nosotros y nosotras y de lo que hacemos, por qué un campus, es decir, por qué para nosotros y nosotras es importante tener un campus virtual, por qué Ariana Calvo, con información de Ariana Calvo, incluso un mini documental sobre la vida de esta militante, donde también iremos compartiendo material sobre la vida profesional y militante de Ariana Calvo. La Medioteca del Campus, un espacio de recursos bibliográficos donde se compartirán todos los contenidos de los cursos y seminarios que se ofrezcan a través del campus. Un botón para ir a la página del IEF, del Instituto de Estudios y Formación, donde tenemos subidos todos los materiales que hacemos desde el instituto. En este botón de entrar vamos a poder ingresar al campus virtual con nuestro usuario y nuestra contraseña. El botón de inscripción, que nos va a llevar a la ficha de inscripción para inscribirnos a cualquiera de los cursos o seminarios del campus. El botón de tutoriales, donde estará este tutorial y otros tutoriales que iremos compartiendo sobre cómo movernos adentro del campus. Contacto, donde proporcionaremos ahí una dirección de correo electrónico para que nos puedan contactar e incluso para que nos puedan hacer llegar una propuesta de actividad para ofrecer a través del campus. Soporte, para que puedas contactarnos si tienes algún problema con el uso de la plataforma. Deslizándonos por el sitio, encontramos nuevamente un segundo ingreso a la biblioteca del campus, donde van a encontrar todos los recursos bibliográficos del campus. Un botón de recreo, un espacio donde compartiremos contenidos culturales, artísticos y recreativos. ¿Por qué Adriana Calvo? Donde nuevamente encontrarán materiales sobre Adriana. Más abajo, encontramos un botón que nos lleva a la Biblioteca Digital de los Trabajadores de la República Argentina y otro botón sobre los convenios y las becas que el instituto tiene con universidades y otras organizaciones y que están disponibles para todos los trabajadores y trabajadoras de la central. Continuamos deslizándonos y ahí finalmente encontramos la oferta de cursos y seminarios que tenemos para el 2024. Cuando abrimos un seminario, nos encontramos con toda la información sobre el mismo, un video de presentación, la presentación del seminario, los destinatarios y destinatarias, la modalidad de la cursada, los días y los horarios, el inicio y también la información de los docentes que forman parte del seminario. Para finalizar, apretamos este botón Volver que nos lleva al sitio inicial del campus. ¡Gracias!